2-1 y al servicio Gabriel Arcuri enfrentando a Hernán Gumi Chirasco partido correspondiente a la quinta categoría de circuito tenis por el torneo del Metropen en una jornada muy ventosa acá en el sede del abierto Arcuri y un comienzo mucho más sólido por el momento en tanto que el inicio de partido de Chirasco es con algunos errores igualmente todo recién empieza, esto es largo game para Arcuri, se coloca 3 jugos a 1 ahora el turno de servicio de para Hernán 0-15 muy apresurado cierra el punto en la red de gran forma aquí es iguales valió el esfuerzo, llegó pero se ve apenas ancha la pelota esto es 15-30 lo sorprendió la devolución de Arcuri están derecha 30 iguales, esto se empieza a poner cada vez más lindo ambos jugadores empezando a mostrar lo mejor de cada uno 30-40 oportunidad para quedar nuevamente para Arcuri gran bolea 40 iguales excelente punto de los dos huele a la pelota por la pelota en la pelota